Damos la bienvenida al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Sbonko Matkovi. ¿Cómo estás, Sbonko? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. En estos pocos días, ¿qué gestiones ha podido realizar como presidente de la Asamblea? Bueno, estamos más que todo dedicados a reorganizar la parte administrativa y de la Asamblea. Ahora tenemos que renovar muchos contratos que habían, etcétera. Más que todo lo administrativo, ¿no? El reglado de lo legislativo ya se... ya todos saben, ya se eligió la directiva, ya se eligieron las comisiones. Ahora estamos esperando los insumos del Ejecutivo para que nos mande leyes que ellos consideran que son de prioridad. Y bueno, que se empiece a proponer algunas que salgan del mismo legislativo, ¿no? Ahora, el gobernador Luis Fernando Camacho envió en las últimas horas una carta al presidente Luis Arce pidiéndole una audiencia para coordinar el tema salud, reactivación económica y también el censo nacional. ¿Qué esperaría usted de este paso que ha dado el gobernador? Bueno, espero que el presidente atienda a la solicitud del gobernador, ¿no? La carta es muy clara, hace referencia a los diferentes problemas que hay aquí en lo departamental, en nuestra región, la economía, la salud, el tema de la falta de vacunas. Son todos problemas que, por supuesto, tienen que buscarse la solución en coordinación con el nivel central y ya el nivel local de gobierno, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la reactivación económica, ¿qué medidas se espera que inmediatamente, porque los empresarios no hace mucho han dicho de que hasta el momento no ha habido una medida contundente para realmente reactivar la economía? No, bueno, eso es largamente conocido, ¿no? La gente lo siente, es el día a día de todas las personas, la crisis económica cada vez se profundiza más. No podemos volver al ritmo normal mientras estamos casi en el pico, bueno, no en el pico, pero ya estamos entrando en la tercera ola de contagio. Está absolutamente saturado el sistema médico, entonces hay que buscar soluciones mientras... Yo personalmente creo que no puede seguir existiendo una distribución como la que maneja el gobierno, ¿no? Cuando el 91% de los ingresos lo manejan ellos, el 10% se reparte entre todos los otros niveles de gobierno y la gobernación de Santa Cruz, del departamento más poblado del país, solo maneja el 1% del PGN, ¿no? La verdad que con ese nivel de distribución estamos casi al 100% en manos del Estado Central y todos los problemas que hay son causados por eso, ¿no? Porque ellos desde La Paz deciden qué es lo que pasa en San Matías, qué es lo que pasa en San Antonio de los Meridos, no puede ser así. La solución para esto es la autonomía y tener una distribución correcta de recursos. Hablando de recursos, ha habido bastantes críticas al gobierno por esta intención que califican simplemente recaudadora, por ejemplo, este tema de los cobros de la aduana que se ha visto en ViruViru, pero también esta ley sobre los servicios digitales que finalmente hoy día se ha anunciado que se ha parado ante las críticas, ¿usted ve un afán simplemente recaudador en todo este tipo de medidas? Parece algo de vagatela realmente la manera en que estropean al ciudadano de pie, la historia que se llegó a conocer de esa señora que estaba viajando a otro país a conseguir unos remedios que no existen acá en Bolivia para su hijo que está enfermo y que vengan y lo extorsionen de esa manera. La verdad que es absurdo que el Estado maltrate de esa manera a su ciudadano y a estas alturas querer meterle más la mano al bolsillo al ciudadano queriendo comprarle más impuestos sobre cosas que se han vuelto, no sé, yo creo que ya no es un lujo tener un servicio para ver películas o ese estilo, ¿no? Creo que están equivocando el camino, hay muchas maneras. Aquí no va por seguir sacándole dinero a la gente, aquí va por buscar inversiones que generen más trabajo. La gente, si vos aumentás tu base impositiva, si vos aumentás las personas que tienen que contribuir, porque hay mucha gente que no contribuye al Estado, sectores que no tienen nada al Estado y el Estado les tiene que seguir prestando servicios, pero seguir cargando impuestos a los mismos que son los que contribuyen cada vez, no es la solución. La verdad que se está creando más malestar, más inestabilidad económica. Aquí lo que hay que hacer es apoyar a la empresa, apoyar al empresario que pueda generar empresas, que pueda generar empleo. Esa es la solución. Porque el gobierno dice que, por ejemplo, este proyecto de ley de impuestos a los servicios digitales no es para el gobierno, sino para distribuir a las regiones, a las universidades. ¿Eso se justifica? No sé, le miento, la verdad que desconozco cómo piensan distribuirlo, pero la forma de recaudación sigue siendo la misma, metiéndole la mano al bolsillo a la gente que ya está pasando un mal momento. Creo que las medidas no son las correctas. O sea, hace poco vimos una prohibición de exportación, querían parar la exportación de carne, siguen atacando al sector agroindustrial, que es el único que ha logrado traer divisas a este país durante este corto tiempo de la pandemia. Yo realmente creo que la solución no va por ese lado de este impuesto. Lo que pueda lograr recaudar más es lo que va a crear desánimo e incomodidad en la gente aquí. Vuelvo a repetir que se preocupen por generar empleo, que se preocupen por generar condiciones de que nuestras empresas puedan crecer, puedan exportar, puedan generar más trabajo. Vos a las empresas las apoyas, les cobras los impuestos que debes cobrarles, les das condiciones de poder trabajar y ellos van a seguir invirtiendo en el país, van a seguir generando empleo. Y en vez de tener 100 trabajadores, puede ser que ya tengan 150. Esos 50 más, ya son 50 familias que ya están en el sistema legal, están en el sistema formal, están contribuyendo al país, están generando recursos, están pudiendo mantener a las personas en su casa. Creo que las decisiones realmente están siendo muy equivocadas y no se está apoyando a lo único que le da vida a este país, que es al empresariado. Esbonco, hablando justamente del tema de la informalidad, se ha cuestionado mucho al gobierno también porque no se toman medidas contundentes contra el contrabando, que afecta a la industria en todo el país. ¿Nadie se quiere meter con el contrabando? ¿Qué está pasando? Bueno, era lo que te decía antes, hay sectores acá en este país que lamentablemente son como que fueran invisibles y nadie les interesa. O sea, hablarás del contrabando, hablarás de los cocaleros, hablarás de muchos sectores que, bueno, generan muchos ingresos y que no aportan nada al país. E inclusive no solamente no aportan, sino que le hacen un tremendo daño a las personas que están legalmente constituidas, que aportan, que se las tienen que ver todos los meses para pagar sueldo, que todos los meses tienen que ver para pagar AFP, para pagar impuestos, para pagar caja. Y cuando la cosa va mal, te ponen leyes que no podés reducir personal. O sea, realmente es una cultura de ahogar a los pocos que se animan a invertir en este país. Realmente me desilusiona mucho que un presidente del Banco Central de Bolivia no entienda, que un expresidente del Banco Central de Bolivia no entienda que la vía para que este país salga adelante es por apoyar al sector formal y cada vez reducir más al sector informal. Ahora, hablando de este tema de la alianza público-privada, que también el propio gobernador Luis Fernando Camacho ha dicho que va a ser prioridad, ¿se está avanzando en esto? ¿Se va a también necesitar un marco legal que se pueda aprobar a través de la Asamblea para impulsar esto? Sí, claro que sí. Se va a necesitar un marco legal para hacerlo y ya se está trabajando en ello. Hay grupos de asesores que lo están trabajando e inclusive es intención nuestra, por supuesto, buscar la mayor cantidad de insumos posibles para que se pueda hacer una ley que sea realmente viable y factible en su funcionamiento, pero sí se está trabajando en ello. Bueno, agradezco muchísimo a Esbonco Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, por la entrevista. Muy amable, Esbonco. Muchas gracias a usted por la invitación. Un gusto. Igualmente. Buenos días.